Bueno, ya estamos, muy bien, estamos conectados. Saben que estaba esperando que pongan el video, entonces puse a ver el Facebook a ver si estaba, pero bueno, muy bien. No, ya estamos acá junto a mi hermana Salo, que yo ya no lo conozco porque le digo Salo, pero vos que nos olvidás por primera vez, quizás no sabés quién es esta señora que está acá junto a mí, que hoy está con todo el coraje, con todo el valor, para compartir de la fe en Jesucristo. Entonces, me gustaría que te puedas presentar, yo te dije Salo, pero presentate vos por completo, cómo es tu familia, bueno, y después te voy a consultar cómo conociste a Cristo, pero bueno. Bueno, buen día a todos los hermanos, y bueno, a todos los que están escuchando. Bueno, estoy un poquito temerosa, pero yo soy María Salomé Santos, y bueno, yo vengo de una familia, de un papá y una mamá cristiano, que ellos de jovencitos conocieron a Cristo, y bueno, mi primer testimonio son ellos, de verlos aferrados a Dios, con sus defectos y virtudes, pero aferrados a Dios, orando, mostrándome la palabra de Dios, aún teniendo unos papás que no sabían leer. ¿De qué provincias? Yo soy de Jujuy, nací en Jujuy, pero mis papás son de Bolivia. Ah, bravo. Los dos, pero... Y cuando te hablaban del señor, ¿dónde era? ¿En Bolivia o en Jujuy? En Jujuy, y bueno, en todas partes, porque mi papá era una persona que le gustaba transcurrir por lugares, estar un tiempo en un lugar, otro tiempo en un lugar, y bueno, él a Jujuy se vino a los 14 años, estuvo trabajando en la mina, bueno, enfermo al pulmón, después, bueno, con mi familia pasamos una situación muy triste, porque, económicamente, porque mi papá enfermo, y bueno, pero lo importante era estar aferrados a Dios, escucharle a mi papá, orar en cada momento, en cada comida, en cada situación difícil, verlos a los dos arrodillados, y bueno, eso fue, ¿no? Como fue sembrando en tu corazón. En mi corazón, sí. Y bueno, después al transcurrir el tiempo, bueno, escuelitas dominicales, que fui escuchando la palabra de Dios, en las escuelitas dominicales, memorizando versículos, que ahora no lo puedo hacer, pero en chica lo hacía, y bueno, cuando tenía 12 años, en una conferencia, escuché nuevamente el versículo que dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y bueno, ese versículo es, como que yo lo venía estudiando, y ese versículo en ese día, este, la necesidad de ver a mis papás, así me tocó a mi corazón, de que yo tenía necesidad de tener a Cristo en mi corazón. Amén. Y bueno, ese día decidí, recibí a Cristo en mi corazón, y bueno, tenía 12 años, era en el 73, y bueno, fue pasando un tiempo, a los 15 años, este, cuando tomé a Cristo en mi corazón, este, era cuando habíamos ido a Bolivia, en una conferencia que estaba, ¿no? Y después cuando yo estaba en Jujuy ya, este, empezamos a ir a una iglesia, que se llama Calle Salta, y bueno, en ese tiempo, este, iba, pero a la vez estaba ya en una adolescencia, donde empecé a conocer el mundo, donde empecé a, a escuchar músicas, y que me atrajeron, ¿no? Y bueno, este, en ese tiempo, es como que me enamoré del mundo, ¿no? Que empecé a, a, a salir, a, a ir a fiestas, a cumpleaños, y bueno, a medida que fue pasando con las amistades, este, bueno, fueron invitándome a, a bailes, a veces no me gustaba, pero, más me gustaba la fiesta en los cumpleaños de familia, pero bueno, era, como era, así de alegre, era una persona que me gustaba estar, eh, preparar yo la, la iniciativa de, de, de hacer la fiesta. De hacer ir a los demás, o bueno. Sí, sí, entonces, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, este, bueno, fui más grande, más jovencita, y bueno, conocí a unas personas que, para mi pareja, y, y bueno, este, tristemente, bueno, en ese tiempo, para mí, parecía bueno, ¿no? Y bueno, conocí a una persona, este, fue, este, para mi pareja, y, con la ignorancia de no haber yo, eh, aplicado a mi vida la palabra de Dios, quizás con un, con un estudio más, ¿no? Con una ayuda, para, este, aprender más de la palabra de Dios, con mi ignorancia, bueno, me parecía que estaba bien, ¿no? de hacerme de pareja, y no me casé, y bueno, viví un tiempo con la persona esta, eh, y bueno, lamentablemente fue, no, no funcionó, y no estaba casada, y un tiempo, este, que, que viví muy, este, muy difícil, ¿no? No, no era de acuerdo a lo que, a lo que yo sentía, ¿no? Que, que tenía que estar bien. Que tenía que ser, claro, no estabas en paz con vos mismo, ni con, solamente con Dios, o sea. Sí, sí, entonces un día, este, decidí, cuando ya sentí que toqué fondo, tenía cuarenta y, cuarenta años más o menos, eh, toqué fondo, y dije, voy a buscar a Dios, ¿no? Empecé a, en sí iba a unas iglesias así, visité hasta la Universal, visité, iba a iglesias, muchas iglesias, entraba, pero ninguna iglesia, sentía que había, este, conformado mi corazón, ¿no? Claro. Entonces, así en el transcurso del tiempo, así empecé a buscar, a buscar, y, y bueno, un día, este, este, Mónica me dice, la conocí a Mónica. Claro. Y bueno, Mónica me dice, este, vamos a una iglesia, y bueno, este, no, primeramente fui a una iglesia bautista, conocí a ella, Mónica. Después dejé de ir a la iglesia esta, y después dije, bueno, voy a buscar otra iglesia, pero que sea una iglesia de sana doctrina. ¿no? Donde yo quiero, este, llenar la palabra de Dios en mi corazón, donde quiero hacer un cambio, ¿no? Un cambio en mi vida, porque veía que eso ya no era, ¿no? Entonces, bueno, este, un día me dice, Mónica me encontró, y me dice, Salo, encontré la iglesia que vos querés. Ah, wow, sí, en serio le digo, qué iglesia, la iglesia de, la que vos querés, es de los hermanos libres, me dijo. Y, este, bueno, si querés venir, conozcamos, era un día de semana que esa vuelta, yo no venía, yo no podía trabajar, digo, no podía venir los domingos, trabajaba los fines de semana. Y me dice, venite un día de oración, porque hay reunión de oración. Y, bueno, era algo que para mí, este, era, no sé, sentía que era la dirección que Dios me estaba llevando, ¿no? Y, este, después cuando vinimos, ¿no? Era una iglesia chiquita, y, bueno, habían, creo que estaba usted también, un poco me acortaba Adriana, y, y bueno, ahí empecé a, cuando entré, yo sentí que estaba entrando al lugar donde Dios me había estado guiando, porque Dios siempre me estuvo recordando quién era Él, pero, sin saberlo, yo ahora analizo, ¿no? De que Dios siempre me estuvo guiando a dónde tenía que ir, ¿no? ¿Por qué? Porque quería hacerlo mejor para mí. Amén. Así que, y bueno, después, este, cuando empecé a conocer acá a los hermanos, de a poquito, y, y cada uno fueron de bendición para mi vida. Cada, cada mensaje, cada persona que se acercó a mí, este, fueron para, para ayudarme a crecer, espiritualmente, ¿no? Y bueno, este, yo seguía con esa lucha con mi pareja, y, pero después un día, este, entendí en la palabra de Dios, que yo tenía que ser una hija verdadera, ¿no? Pero, pero para mí fue muy difícil tomar una decisión, ¿no? Fue muy difícil tomar esa decisión, de decir, mira, yo quiero a esta persona, pero también quiero a Dios, ¿no? Entonces, yo tenía que tomar elección. Es muy difícil, claro. Sí, entonces, dije, Dios, me acuerdo, los versículos que siempre, este, que escuchaba de cada momento, ¿no? Dios dice que tú, conoces los corazones de las personas, y me gustaría que me digas si realmente esta persona, un día va a tomar decisión, un día va a ser tu hijo, que realmente un día va a tomar una decisión por ti. Y bueno, él, un día me declaró con su boca esta persona, que no, que nunca iba a acercarse a Dios, ¿no? Y yo quería... Una respuesta, vos querías una respuesta justo. Y que nunca. Entonces, yo agarré, le dije, Dios, yo no estoy casada con él. Yo no... No hay nada que te llegaba. Entonces, yo dije, yo elijo a Dios. A esta persona lo amo, pero no, voy a elegir a Dios. Cueste lo que cueste. Eran años que venía... Eran años que venía... Sí, de relación, convivencia. Entonces, bueno, tomé esa decisión, y hoy por hoy, puedo decir, le agradezco a Dios, que Dios empezó a hacerme ver que él iba a cambiar mi vida, que me iba a dar paz, que me iba a cuidar en ese tiempo que quizás iba a sentirme sola. Y bueno, con mi hija, con Cintia, tengo dos hijas, eso me olvidé de decir, tengo dos hijas, una que se llama Gisela y Cintia, que la conocen ustedes, mis dos hijas lindas. Muy bien. Bueno, acompañada con mi hija, transcurriendo ese tiempo de duelo, para mí fue un duelo. Y bueno, pero cada día me mostraba Dios que yo te amo, yo te amo, y seguí. Y me acuerdo cuando le quería leer, porque en este momento no lo voy a poder decir de memoria, Isaías 41.10, que me habló ese versículo, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando dije, si él está conmigo, dice que él está conmigo, entonces donde voy, él va a estar conmigo, aunque llore, él va a estar conmigo, secando mis lágrimas, dije, y bueno, fue un transcurso de dos años, ese transcurso de dos años, así fue, de un día para otro, se borró de mi mente esta persona. Era como que ya era Dios para mí. Y Dios te contuvo, te consoló. Y cuando Dios me decía, puesto los ojos en Jesús, y bueno, así. Tremenda, tremenda historia. Y bueno, es largo. Y ahí arrancaste, claro, sí, sí, sí. Es largo todo lo que uno vive, es difícil. Lo que pasa es que todo comienza cuando uno elige a Dios, me quedo con esa frase que contaste, todos los días tenemos la oportunidad de elegir algo, o elegimos nuestros caminos, o elegimos los caminos del Señor. Tomaste el camino, quizás humanamente más duro, porque donde hay una relación, una convivencia, hay amor, hay un montón de cosas que uno elige al Señor, porque sabe que lo es correcto en esa etapa, seguramente trae un poco de sufrimiento y dolor. Pero Dios te consoló, dijiste, ¿no? Buenísimo. Dios te consoló, te congregaste, empezaste a servir al Señor, ¿no? En la oportunidad, te vi trabajar mucho con los ancianos, con las personas mayores. La verdad que fue un orgullo estar compartiendo, aprendí mucho de ellos también. Claro. Yo iba, decía, yo voy a visitarles, a acompañarles, a ayudarle. No, yo salía bendecida, yo salía, no sé, con una alegría, sabiendo que había hecho algo lindo por ellos. sí, pero sentí un cariño enorme de parte de ellos. Así que... Muy bueno, muy bueno, bueno. Salo continúa congregándose con nosotros, ahora en pandemia, haciendo totalmente otras cosas, ¿no? Ya cada uno, el Señor nos permitió hacer diferentes cosas ahora, pero te ha utilizado mucho el Señor con los ancianos, con la visita, ¿no? Sí. Trabajando y colaborando. Así que, bueno, gracias por estar. Me queda solamente una pregunta cortita. ¿Cómo pasaste esta pandemia? ¿Cómo fue este tiempo de pandemia para vos? Así rápido. Porque tenemos que seguir con el culto. Fue un poco difícil al principio, pero después, vuelvo de vuelta a la palabra de Dios, ¿no? De que Dios nos dice que nosotros, en el momento que tomamos decisión, depositamos nuestra fe en Cristo, ¿no? Y bueno, lo que yo me agarré es de esto, que la fe va agarrada de la oración, ¿no? Claro, entonces, en eso me apoyo, ¿no? De seguir teniendo fe y orar. Si puedo arrodillarme, aunque no pueda, si tengo el pie que me duele o la espalda que me duele, me arrodillo y oro. Oro por todos los hermanos, siempre, porque realmente esta iglesia, amo este lugar, porque es donde aprendí muchas cosas. Creciste. Crecí, sí. Así que... Amén. Bueno, gracias por estar. Para, no te vayas. Ahí te estás saludando, Charo, desde Guayaguayú, dices, ¿no? Hermoso verte, ya lo dice. Bueno, gracias. Hay varios ahí saludando. Natalia, bendiciones amadas de Iglesia Anita. Bueno, buenos días, dice Adriana. Bueno, Andrés dice que está mejor. Bueno, gente que te saluda, dice Ana Vallejos, hola a todos desde Monte. Mirá que bueno que está Ana. Saludos, Ana. María Luis Romero también lo está viendo. Bueno, Carlos Ortiz de México. Carlitos, saludos, grande. Mirá, desde México te están escuchando. también dice un placer ver lo que Dios está haciendo con ustedes. Nada, buen día hermanos, que nuestro Señor Cristo te esté bendiciendo, dice a ustedes, a ustedes, a todos ustedes, perdón, Mario y Diana. Bueno, gente linda, hermoso tiempo nos regaló el Señor. Se nos fueron unos minutos, pero bueno, siempre suma, elegir a Dios. Me quedo con esa frase. Solo quería compartirle un versículo. Dale, dale, es todo tuyo. Solamente dice algo que a mí eso también me ayudó, va a confiar más en el Señor. Dice, así que ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, sigamos confiando en el Señor, que Él nos va a proteger, Él nos va siempre a ayudar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Salo. Gente hermosa, cantemos al Señor unas canciones, después tenemos la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.